Cualquier información no representa nuestra opinión. Estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. No cabe duda de que tras los audios revelados por la familia de Carla Luna del momento exacto en que ella le reclama y enfrenta cara a cara a Américo Garza y Carla Panini por el engaño que le hicieron en su contra. El caso Panini Luna vuelve a estar en el ojo del huracán y ha generado que una vez más, lo que parecía un tema olvidado, de nuevo el público lo revive en redes y sea Carla Panini la que ha terminado de nuevo muy raspada por los comentarios del público. Quienes desde comentarios en su contra, burlas, bromas y hasta memes por haberle bajado el marido a Carla Luna se ha convertido en la comidilla de internet. Pero no solo es el público el que ve con malos ojos lo que hizo Panini, sino que también varios famosos han expresado su descontento y apoyan con todo a Carla Luna, que desgraciadamente perdió la vida víctima del cáncer. Una de las famosas que ahora se llevó muchos aplausos de parte del público fue Galilea Montijo, ya que en plena transmisión en vivo del programa hoy decidió hacer una broma en tono de burla sobre Carla Panini, dejándola como un amante. Fue durante una de las dinámicas donde Andrea Escalona y Galilea Montijo hacían manualidades con unos palitos, que Escalona dijo, yo le voy a mandar mi palito a J Balvin, a lo que inmediatamente Galilea Montijo le respondió, no, a ver espérate, no seas así, no seas como la Panini, no te andes volviendo la Panini aquí mi hija, es más, a J Balvin yo ya lo aparté, así que no seas una Panini y me lo quieras bajar. Fueron las palabras de Galilea que hicieron desatar las risas de los demás conductores y el público en redes sociales, en esta ocasión prácticamente todos apoyaron a Galilea por su comentario en contra de la lavandera, que ahora tiene como pareja a Américo Garza, ex de Carla Luna. ¿Y a ustedes qué les pareció la reacción de Galilea Montijo sobre Carla Panini? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.